Perfecto Amigos presentes, oyentes de CHT Radio Mi Preferida Y de fiesta con mi acordeón A esta hora y por primera vez Acuarios Amar En Puerto Armuelles Presenta A los archistas número uno de Panamá Y yo son Sami Y Sandra Sandoval Los patrón de Caracupia Los archistas de este formato de pasar Los entiendo completo Los intereses Soy Y de rítmica ¡Venga! ¡Tengo el corpullo para el mundo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Señoras y señores reiteramos las buenas noches para el público presente También los que están en sintonía desde este momento En Acuario Samar, el amigo Javier Olmos Toda su logística, cerveza cristal Por supuesto, venta JID y un cúmulo de empresas que han hecho posible La presentación de Sammy Sandra Sandoval por primera vez en Acuario Samar Y después de varios años de ausencia de no estar acá en la ciudad de las arenas Puerto Armuelles, radio mi preferida CHT y de fiesta con mi acordeón Estaremos transmitiendo las primeras horas del espectáculo en Acuario Samar, Puerto Armuelles Acá en la costa pacífica con el público que ha llegado por ende de la ciudad de Puerto Armuelles Y de otros puntos de la provincia de Mechiriquí Dispuestos a gozar la música de los artistas número uno de Panamá Sammy Sandra Sandoval viene a la primera de la noche Antes les recuerdo, allá en el estudio principal, licenciada Calixta 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 En la parte técnica por parte de CHT En audiovisual El grande Jordi Castillo Erick Roberto Navarro Por parte de CHT En la cine, para allá el colega de mi preferida también, el colega Bonilla de fiesta Con mi acordeón, bienvenidos a la fiesta Ah Claro que sí, claro que sí Bueno señores y señores, sean todos Nuevamente bienvenidos a gozar el espectáculo de hoy Ya se encuentran los artistas preparados para iniciar el show, el espectáculo En la noche, hoy acá en Puerto Armuelles Así que Sandra Sandoval Adelante, divertir a su público No soy de X, ni soy de esposa Yo soy la otra la que se lo goza Y la gente de Puerto Esa gente de Puerto Ahí, ahí, ahí Con a ti, gracias a nadie ¡Esa! 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 La que nunca le reclama Dado y con inteligencia A su hombre escritor ¡Y ahora el mío! ¡Aaah! ¡Vaya risa! Me da risa por el aire Por la patroa Porque aquí Gobernadora ¡Vaya mía! ¡Vaya mía, carajo! ¡Suscríbete! ¡Vaya risa! Me da risa de la ex No le haces por la patroa Porque aquí Llegó la otra Y ahora ¡Vaya risa! 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 Ni soy la esposa Ay Dios mío, sé que es que hay No soy nadie Ni soy la esposa No soy nadie Ni soy la esposa Ni soy la otra la casa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eso, eso, eso Eso es la que va a volar Aquí llegó la bolosa Eso es la que va a volar Aquí llegó la bolosa Esa es la que va a volar Aquí llegó la bolosa Ay, 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 ay No soy nadie Ni soy la esposa Yo soy la otra la casa Esa es la que va a volar Eso es la que va a volar Soy nadie Ni soy la esposa Yo soy la otra la casa Yo soy la otra la 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 Come varias veces Yo sabía Yo soy la olorosa Para que respete El que come callao Come varias veces Y ahora dice Yo soy la olorosa Para que respete Ese ejercicio que yo necesito Ese Porque El que come callao Come varias Ella lo sabe Y ella lo sabe Yo soy la olorosa Para que respete Ahora si las chicas de Puerto Me contestan esto El que come callao Come varias veces Ay ta 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 Estos son los patrones de la Nubia en Panamá Sí, 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 sí Y yo, oh, oh Y dónde está la gente de Puerto Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí, Marco, se va Viene, se va Ahí está Basta ya, me cansé de ustedes Yo y mi hija, con la misma cosa Se cree que soy un objeto Por eso, frente a la otra Y dice que la otra Esa soy yo La que quiere, la que ama La que nunca le reclama La que con inteligencia A su hombre me quitó Y ahora es mío A ver, a ver, a ver Me da risa ver la ex Peleando con la patrona Porque aquí Gobierna la otra Me da risa ver la ex Peleando con la patrona Porque aquí Llegó la otra Y ahora dice, 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 dice A ver, a ver, a ver A ver La gente de Fabio Esa la gente de Fabio, carajo Ahí, ahí Y la mamá de Fabio No soy la ex Ni soy la esposa Así mismo No soy la ex Ni soy la esposa Yo soy la otra La que se lo goza No soy la ex Ni soy la esposa Yo soy la otra La que se lo goza Dice, ahí, 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 ahí Yo soy la que va alborota Aquí llegó la bolosa En la bolosa Ahí, ahí, ahí Yo soy la que va alborota Aquí llegó la bolosa Vaya, ven Yo soy la que va alborota Aquí llegó la bolosa Eso, ahí No soy la ex Ni soy la esposa Yo soy la otra La que se lo goza Bien rica ella, bien rica No soy la ex Ni soy la esposa Yo soy la otra La que se lo goza Ahí, ahí, ahí Yo soy la bolosa Para que respete El que come callao Come varias veces Eso, ahí, 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 ahí Yo soy la dolosa para crecerte Y esto que nunca falla El que come callao Así mismo, así mismo, ahí, 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 ahí Yo soy la dolosa para crecerte Y dice que el que come callao Come callao Y ahora Ay, da, 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 ay, da ¡Echa, cha, 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 cha Ay, 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 ay Eso, eso, eso es Eso es para hacer el caballo El paso del caballo pasó El paso del caballo pasó ¿Y dónde está la gente de Puerto? Yo tenía, yo no sé ¿Cuándo fue el último año que Samy Sandra vino a tocar por acá? Uh, dice la gente Uh, ni me acuerdo Eso hace como cuatro o cinco años Má, má ¿Qué va? Muchos de ustedes no se habían casado todavía Ya tienen nietos Hey, ¿hasta qué hora les van a dar permiso ustedes hoy? ¿Hasta qué hora? Ah, ok, está bien Bueno, la bienvenida a todos ustedes Ustedes brindan con su cristal Y yo brindo con un cartucho de mamón chino Que me trajeron esta noche Agua, agua Vamos, pero lo que hay es que es muy poquito ¿A dónde? ¿Usted no tiene mamón chino en el patio de la casa de ustedes? Para yo ir a hacer bichera ahora más tarde O sea, lo que es bichera, ¿no? Ahí a, ahí a, aquí a Pablo Para decir que hay alguno para llevarme más Así que la bienvenida a todos ustedes Estoy contentísima de nuevamente estar con la gente de Puerto Perfecto, gracias Y gracias a la mamá de Yaricel por unos patacones Sammy, te perdiste los patacones que me hizo la mamá de Yaricel A todos parejas y ta, 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 ta Eso fue, pim, pa, ojo Ah, no, y me hizo ñapa Me hizo puerco frito Así que a todos los familiares Yaricel A la bienvenida A nuestros amigos de Fabio Salón Que han llegado todos Esta noche la bienvenida Eh, si quieren yo les manejo ahora más tarde, ¿oyeron? Ustedes disfruten, beben Que yo les manejo de vuelta Vamos a disfrutar esta noche Y bueno, el saludo de Sandra Sandoval Para los presentes acá en Acuario Samar Tal como lo describía Sandra Yo recuerdo el último espectáculo La cual estuvimos transmitiendo A través de CHT Y también estuvieron los amigos de Radio Mi Preferida Eso fue en los terrenos de la feria Acá en Puerto Armueyes Lo que no recuerdo El colega de, ¿cuántos años? ¿Sey o siete? Siete años, ¿verdad? Perfecto, Sandra Para aclaración, siete años Siete años de no venir acá Es correcto Cuando estábamos nuevos Claro, estábamos nuevos todos Ya estamos viejos ¿Agua quién? De nuevo Fue en el 2017 Escuche usted eso Con más detalle todavía Claro que sí, más detalles Y un llenazo Al igual que el que tenemos ya registrado Aquí en Acuario Samar Puerto Armueyes Cortesía de un grupo selecto De patrocinadores que han Respaldado Al amigo Olmos Y a toda Su equipo de trabajo Toda la logística Que ha tenido que ver Con la organización de este espectáculo Aquí en Acuario Samar Con Sammy Y Sandra Sandoval La página virtual de fiesta Con mi acordeón del colega Ricardo Bonilla También el colega de mi preferida Mezquino José Arauz Ya iba a decir González José Arauz También con nosotros en breve Cortesía Como ya lo mencionó Sandra Sandoval Los amigos de Fabio Está en el salón Por acá muchachos Aplausos para ustedes Patrocinadores estelares Ven la transmisión Que respaldan el amigo Javier Olmo Fabio Está en el salón Certificado nacional E internacional Como máster En maquillaje Y peinados Así como estilista Profesional Ubicado En la ciudad de David En el barrio San Mateo Fabio Está en el salón Licenciado Samuel Bardayan Junior HR De progreso Luis Oscar Mendoza Licenciado Luis Carlos Cepeda Profesor Juan Avilés Por verdaderos cambios Dicen el distrito del Barú Los amigos de Runcarta Vieja El fren que cae bien Cervecería Panamá Con su producto Cerveza Cristal Que están frías de verdad Ventas J y D Por ahí está Vicera Amiga Viana Y comitiva Saludos muchachos Acuario Samar Presenta atención Su cartelera Para los próximos días 23 de septiembre El Mechiblan Culpiano Vergara Y los nuevos distinguidos 5 de noviembre Manuel Abriel Y los consentidos 16 de diciembre Celcito Quintero Y los insuperables 20 de enero Del nuevo año Jorge y Balbino Gómez Acordeón de Michael Cárdenas 10 de marzo El próximo año Jonathan Chávez Y los triunfadores En los bares se encuentra Cerveza Cristal Ron Cartabieja Claro Extra Claro Y Añejo Vodka Spirno Y Absolute Whisky Tequilas Y vinos El restaurante Del Acuario Samar Le ofrece Alitas Barbecue Pollo Aparado Pollo Asado Pernil Chuleta Humada Puerco en Barbecue Picadas Ceviches Sancocho Cachimbón Para los amanecidos Y los que quieren amanecer También Venga Ricardo Bonilla Porque estamos Donde teníamos que estar En Acuarios Amar Puerto Armuelles Con Sammy Sandra Sandoval Gracias Don Eric Roberto Navarro A través de CHT Radio Mi Preferida Y de Fiesta Con Mi Acordeón Les saludamos también A nombre de Acuarios Amar Puerto Armuelles Por parte de De Fiesta Con Mi Acordeón Esta noche La colega Raquel Gómez Detrás de Cámara Katia Lorena Pití Quien les habla Ricardo Bonilla Con el Mayor de los Sagrados Para presentarles A cada uno de ustedes Lo que acontece En este bello escenario Con los patrones De la cumbia Sammy Sandra Sandovala Tengo por acá Algunos saluditos Porque Muy importante Las personas que nos acompañan Por acá El licenciado Lacayo Nos acompaña esta noche Honor poder saludarle En esta noche Igual manera Antonio Lescano Y su señora esposa También la licenciada Yarisel Gaitán También por acá Hoy nos acompaña El licenciado Manuel Dorcel Y su señora esposa Administrador del hospital Dionisio Arrocha También Los amigos Que se encuentran Allá En la barra También para Gladys El cordial de los saludos Vamos a continuar A través de esta gran cadena De radioemisoras Y de fiesta Con mi acordeón CHT Y Mi preferido estéreo A través También de fiesta Con mi acordeón Nos dice El amigo Voz oficial De Sammy Sandra Sandoval A esta hora Caicín Ahí sí Qué bárbaro Oye Mi amigo Rolando Ochoa Está en plena Sintonía En Chitre Así que le manda saludos Para Tila De parte de su hija Priscila Así que saludos A toda mi gente Que se encuentran A través del Instagram Están en plena Sintonía también La gente Saludos para Rolando Rolando Ochoa Dígale que mañana Yo tengo un encargo Muy grande De Ángela Asada de Rolando Pásalo Buscar por ahí Mi compadre Rolando Ochoa Bueno Saludos para Tila De parte de Rolando Y su hija Priscila También que estamos Gozando y pasándole bien Acá En Puerto Arbueyes Con este público Espectacular Un lleno Completo Un lleno Hasta la calle Quiero que sepa la gente De la emisora Que estén En sintonía Estamos A reventar Un lleno El cuadrado Lleno completo También la gente Del Instagram De Sandra Sandoval Pronto vamos a estar Mandando los saluditos Así que señores y señores Ya se encuentran Sammy Sandoval La Ritmica Sandra Listos y preparados Para llevar Cuatro espectacular Cañonazos musicales Así que está Sammy Sandoval De otro lado Y nos vamos Amigos y amigas Con el tema titulado A ella le gusta El hombre viejo 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 Y ya dejó su marido En la calle Por otro hombre Que lo pusió Tantos lujos Y vanidades La ilusión Arogué aceptó Que el esposo Le daba cariño Y de esas cosas Nada sirvió Que el hombre La quería tanto A ella Nada le importó Como ha cambiado Los tiempos Que ya Nadie cree En el amor Ahora se viste legal Niña la moda Ahora ya tiene de todo Ahora pregunta A sus amigas Por la calle De donde plata sacó Escúchame muy bien Lo que te digo Por eso es que te repito Que nadie cree en el amor Y por eso Busquese en un viejo Ajo allá hay uno ¿Qué dice? A ella le gusta el hombre viejo Pero que tenga plata Y le compre de todo A ella le gusta el hombre viejo Porque ella le pasa Y le compre de todo A ella le gusta el hombre viejo Porque ella le pasa Y le compre de todo A ella le gusta el hombre viejo Que ella no quiere Por eso lo viste a la cartera A ella le gusta el hombre viejo Que se quiera Que de su regalito Para dejar a donde quiera Ese no lo mire Que ya eso yo lo vi primero Yo lo vi primero A ella le gusta el hombre viejo Que se quiera Que ella no quiere Por eso lo viste a la cartera A ella le gusta el hombre viejo Que se quiera Que de su regalito Para dejar a donde A ella le gusta el hombre viejo Pero que tenga plateletos de predito Este es el hombre viejo, carajo A ella le gusta el hombre viejo Porque ya le pasina comprar el bol A ella le gusta el hombre viejo Pero que tenga plateletos de predito Que la lleve a la fonda A ella le gusta el hombre viejo Porque ya le pasina comprar el bol A ella le gusta el hombre viejo Que ya no muere con eso, que en la cartera A ella le gusta el hombre viejo Que como te quiera Que es un regalito para viajar a donde quiera Ahí, 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 ahí Así gordito, gordito, también Ahí, ahí, ahí A ella le gusta el hombre viejo Que cualquiera Ella no quiere ponerse Lo que hasta la cartera A ella le gusta el hombre viejo Que como te quiera Que es un regalito para viajar a donde quiera Ahí, 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 ahí Y ahora dice, 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 dice Todas mujeres, hagan caso Me da un consejo Buscando un viejo Que esta noche hay varios Que hay un consejo Buscando un viejo Pero que sea de puerto Que hay un consejo Buscando un viejo No se van a repetir Que hay un consejo Buscando un viejo Ahí, ahí, ahí Ella tiene uno, dice Dice que la chica de la caja Tiene un viejo ya Ahí va, ahí va Me da un consejo Aquí en puerto hay muchos Me da un consejo Ajo Ella está buscando otro, dice Me da un consejo Ella tiene varios vistos ya hoy Que hay un consejo Buscando un viejo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Acuérdate ahora A Mila Y le dices de qué Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esa es mucha Mila, carajo Ahora es que las flores huelen Ahora es que las flores huelen Ahora es que las flores huelen, carajo Dele, dale, dale Dele, dale Dele, dale Dele, dale Eso sabe ahí Ahí, 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 ahí Eso, eso Mientras usted va buscando Un viejo bueno Con todas las especificaciones Que tenga más de 80 años Uno Que sea de puerto Para que no le quede tan lejos Al viejo ya visitarla Ese es uno Ese es uno Eso Que le guste bailar No hombre ya Ya Él califica Él calificó Y no tiene cansadero Así que Prepárese que le toque Y vamos con otro temita Para que sigan bailando Muchachos Escuchen lo que viene Escuchen lo que viene Porque esto es Pa' bailar Y pa' disfrutar Mírame ya este está sudado Dicen que yo soy culpable Hablar Hablar Cuando estoy contigo Pero Nadie dijo nada Cuando otra intrusa Robó a mi marido Ella se acuerda Ella se acuerda Ella se acuerda Cuando le robaron A mi marido Triste es mi realidad No es mi cruel destino Porque la felicidad La encontré en un hombre Esa me y es mío Un hombre que tengo que compartir No quiero sufrir Otra derrota Si estando con él Soy muy brillosa Para sufrir yo Que sufra otra Y si ese hombre Prohibido es ¿A quién le importa? A mí nada más No se enrede No se enrede Ahora ya Ahora ya Ahora ya Es que el quiere Está allá y acá Ahora me critican Porque Porque soy la otra Y a nadie le importó Mi dolor Cuando yo era esposa Ahora me critican Porque soy la otra Y a nadie le importó Mi sufrir Cuando yo era esposa Por eso es que ahora No quiero derrota Ya me cansé De sufrir yo Que sufra otra No, no, no quiero llanto Pero derrota Ya me cansé De sufrir yo Que sufra otra No, no, no quiero llanto Tampoco quiero derrota Ya me cansé De sufrir yo De sufrir yo Que sufra otra Marco Bueno, bueno Bueno, bueno Muchachos Y prepárense Porque Y dice 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se le ve Eso mismo Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Vamos Lula Ahí va Ahí va Se le ve Y ahora Ahí 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 Qué calor hace Y ahora Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se le ve 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 Yo también se los veo Pero se le ve bonito Sí se le ve 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 Y por eso Ahí Ahí Eso ¡Eso, Sammy! ¡Eso, Sammy! ¡Eso, Sammy! ¡Eso, Sammy! ¡Eso! Eso se ve ahí, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ajo! Se salvó ¡Se salvó! Eso, 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 eso Eso se ve ahí, ahí está Eso se ve ahí, ahí está ¡Ey, Xavier! Muy poquito, mamón chino Muy poquito Eso no alcanza ni para las tres misas ¡Ey! ¿Qué pasó con la camisa, mano? ¡Ey! Este venía bien planchado La mujer le planchó la camisa ¡Ah, tú la planchaste! ¡Oh! Hombre es moderno, carajo Esos son los hombres que no Esos son los hombres Que no importa si la mujer le cocina No importa si la mujer le plancha Si le friega Ellos son autosuficientes, carajo Él planchó la camisa temprano Y desde que sacó a la muchacha a bailar Quedó esa camisa Es barataíta Jata en su voz Pero no importa ¿Verdad? ¡Ey, Xavier! Acaba llegado nuestro amigo Xavier Que me trajo un cartuchín De mamón chino Yo no creo que Siete años sin ver A Xavier me vaya a traer Tres, cuatro mamones chinos No, ve, Xavier Ve, traiga más Vaya y busque más Algo más Un saco por lo menos Un saco para comer Y otro para llevar Yo le creo Yo le creo Que vayan aguantando sueños Con esos mamón chinos por allí Señoras y señores Gente de la Concepción Bugaba por acá también Saludos a la bienvenida En espectáculo En Acuario Samar Puerto Armuelles Centro de Diversión Que en los últimos meses Ha presentado Los grandes espectáculos De la música típica Aquí han desfilado Jorge Balbino Gómez Manuel Abdiel Y los consentidos Jonathan Chávez Ahora los patrones De la cumbia Próximo 23 de septiembre Ulpiano Vergara Y los nuevos distinguidos Así que A prepararse Porque la diversión está En Acuarios Amar Puerto Armuelles Sin duda alguna Gerardo Muñongo Blanco En sintonía Ya recuperándose de salud Su hija Su esposa El saludo cordial Allá en la ciudad de David Milciaves Sánchez Preparándose para mañana La fiesta patronal De Santa Rosa De Bogama Con las carreras a caballo Y el abanderamiento Y el abanderamiento también En la tarde Próximo sábado 3 de septiembre Estaremos Con Jonathan Chávez Y la fuerza triunfadora En el jardín El cruce de Boquerón 10 de septiembre Sábado Sábado con Cercito Quintero En el turicentro Gallítico de Volcán Martes 13 En el jardín Las Margaritas De San Andrés Con Jonathan Chávez 15 de septiembre Venimos a la fiesta De la confraternidad Tico Parameña En el 21 Soundbar Con Jorge Balbino Gómez Y el sábado 17 Con el hijo del premier Nadonis Daniel Cárdenas Allá en el 21 Soundbar En la frontera Con el amigo Willy Boy El próximo 20 de septiembre Estaremos Bueno, esa la tenemos En stand-by 21 de septiembre En la parrillada Nueva Esperanza de Gómez Con Alejandro Torres Y las estrellas del ritmo Ahora sí 20 de septiembre Alejandro Torres En el CBN Ciudad De David Lo dejamos hasta allí Porque Tenemos un Compilado De patrocinadores Que de inmediato Completo esta noche De gala El centro social y recreativo Cuárez de Mar En Puerto Armelle Con la presentación De estos tremendos eventos Para el gusto Y el paladar de todos los amigos De mi preferido De mi preferido estéreo Estamos ubicado en San Mateo El fren Llevándoles esta transmisión Llevándoles esta transmisión Con una fina gentileza Frente a los bomberos Allí será el gran escenario bailable Con el comendador de comendadores Don Daniel Dorindo Cárdenas Adonis Y todo el elenco De artistas Que componen Esta bella agrupación De igual forma También Queremos recordarles A todos los amigos Bailadores O la gente Que nos escucha A través de las redes sociales El cordial saludo Siempre están en sintonía De la señal Mi preferida estéreo 105.3 FM estéreo Para ellos El cordial saludo En esta noche Óigame Por supuesto Ahí están Disfrutando De la buena música La música Típica palomeña También queremos recordarles A todos ustedes Que les llega esta transmisión Por una fina gentileza De Servientrega Recibos A nivel nacional De envío De carga Ahí el amigo Alvarito Vamos a enviarle el saludo Al amigo Kika También está por aquí presente El profesor Juan Avilés También por ahí presente El amigo Javier Olmo Por ahí disfrutando Compartiendo con los amigos Las amistades El amigo Bustamante También enviamos El cordial saludo Los amigos Que me están reportando La sintonía Por acá El amigo Ábrego También allá El cordial saludo En progreso El amigo Onésimo También dice presente En esta transmisión A través de mi preferida estéreo De igual forma También queremos recordarle Esta transmisión Le llega por una fina gentileza De la cooperativa Johnny Palacio Ubicada en Barrio Nacional Puerto Armuelle Allí está presente Todo el personal En sintonía De mi preferida estéreo Ofreciéndole Los aditivos y lubricantes Para que se tome Él esté en óptimas condiciones Y le atendemos Las 24 horas del día Allí en la cooperativa Johnny Palacio Bueno Vamos a enviarle el saludo Al amigo Alvarito Está con los parrilleros Allá afuera Así que el cordial saludo Ahí está presente Dice presente Un tremendo músico Así que para él El cordial saludo De igual forma También vamos a enviarle El saludo Al amigo Johnny Dice presente Por allí también Nos escribe a través De nuestro teléfono Nuestro WhatsApp Nos envía el WhatsApp La gente del sector De la costa La gente que está por aquí Del sector de San Bartolo La gente de Agua Buena La gente de Monteverde Los amigos del sector De San Vicente Los amigos del sector De la costa La gente de San Andrés La gente de Concepción La gente de David Bueno Hay gente de todas partes De San Andrés Está Óigame El barco lleno Totalmente Así que Ahí está presente La gente de Puerto Armuelles Han dicho presente También vamos a enviarle El saludo A la gente De Moa Salón Aquí en Puerto Armuelles Un nuevo concepto En belleza Ahí está el amigo José El saludo para él Y todo su atento Personal Recuerde que Moa Salón Está ubicado En Barrio Nacional Puerto Armuelles A un costado de Financiera El Sol Llegó para quedarse Un nuevo estilo Un nuevo concepto En la belleza Para la mujer elegante Así que si usted Quiere lucir elegante Y atractiva Bella, guapa Dirija su paso A Moa Salón Estamos ubicados Frente O a un costado De la Financiera El Sol Aquí en Puerto Armuelles Bien, entonces Continúa nuestro colega Por acá a través De la señal Mi Preferida Estéreo CHT Y de fiesta Con mi acordeón El saludo al amigo Ricardo Bonilla Claro que sí Colegas Claro que sí El saludo a los miles Y miles de gente Que se encuentran En sintonía A través de Dos grandes emisores A través del Facebook También Ustedes verán La chica que está Tramitiendo en el Facebook Hermosísima Saludos para usted Bueno, también Mi amigo Fabio Gracias Ahí por el brindir A los muchachos Del conjunto Gracias hermano Yo si tomo ya Roncito A tomar un trago De ron El fren Que cae bien Así que amigas Amigas Continuamos el espectáculo Por acá Vamos a dar un saludo A la gente Que se encuentra En sintonía A través del Instagram Ahí se encuentra Mi amigo Alex Transmitiendo Mi amiga Leonor Del Carmen Castillo Saludos para usted Ariel Y mi amiga Rosa En sintonía Saludos también Para Carmela Mi amiga Araceli Miranda Dice bienvenido A Chiriquica Y sin como no Muchas gracias Y toda la gente Que se encuentra En sintonía Mi amiga Elsie En sintonía A través del Instagram Mi amiga Grace Catiusca Saludos para ti Corazón Y mi hermanazo Y mi compadre Tony El seductor A través del Instagram De Sandra Sandovala Ahora Seguimos con los saludos Señores Así que para usted Que está en sintonía A través del Instagram De Sandra Sandovala Y a través de estas dos Grandes emisoras Le mandamos un saludo Cordialísimo Y también para todas Las chicas hermosas Que se encuentran Acá presente En este espectacular Coliseo Donde usted puede venir A disfrutar De sus cervecitas Bien frías Del trago Del ron Que cae bien También es Easy Y a gozar De la buena música Acá en este espectacular Evento Donde llegaron Donde llegaron Aquí se encuentra Acuario Samar Acuario Samar Y en el distrito Caicín Todo el que me conoce Todo el que me conoce Sabe que soy alegre Y que me gusta Y que me gusta estar Y que me gusta estar Y que me gusta la rumba Y me gusta la rumba Y me desbarranda Y disfruta la vida Porque solamente es una Y voy a gozarla Ahora que estoy viva A mí no me manda nadie Para la fiesta me voy Quien quiera enamorarme Que sepa bien Cómo soy Y por eso Yo no nací Para estar encerrada Pa' que me estén A mí controlando Quien quiera decirme Que no salga Pa' luego estar De valla caminando Y por eso Ay, 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 ay Me voy pa' la fiesta Me voy pa' la calle Y al que le molesta Yo no soy de nadie Ajo Ella le pertenece a él Ay, padre Eso sí baila Me voy pa' la fiesta Me voy pa' la calle Y al que le molesta Yo no soy de nadie Ajo, señora Aploma que te ganas parejo Aploma Aploma Yo no nací Para estar encerrada Pa' que me estén A mí controlando Que quiera decirme Que quiera decirme Que no salga Pa' luego estar De valla caminando Para que te prepares Yo no nací Para estar encerrada Pa' que me estén A mí controlando Que quiera decirme Que no salga Pa' luego estar De valla caminando Y por eso dice Dice, 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 dice Y dónde está La gente de Puerto Eso, 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 eso Yo soy rompera Y parrandera Pero no para cualquiera Exactamente Solo para él Yo soy rompera Y parrandera Pero no para cualquiera Yo soy rompera Y parrandera Pero no para cualquiera Me voy pa' la fiesta Me voy pa' la calle Y al querer boleja Yo no soy de nadie Porque nadie Manda a nadie Nadie es de nadie Me voy pa' la fiesta Me voy pa' la calle Y al querer molestar Yo no soy de nadie Ay, 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 ay Para cualquiera Yo soy rumbera y parrandera Pero no para cualquiera Eso sabe, eso sabe Ahí está, ahí está Ay, carajo, ay, carajo Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ahí está, ahí está Oye, apareció él Aploma, doctor, carajo Así soy yo y así seré hasta que muera Yo soy muy feliz siendo así de esta manera Una mujer alegre que le gusta el baile, le gusta la fiesta Y aunque sea parrandera No soy para cualquiera Y aunque sea parrandera Ay, 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 no soy para cualquiera Que te quede claro Vamos a ponerlos juntos sobre la isla Ay, 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 ay Porque a mí sí me gusta un baile Todo el que me conoce Sabe que soy alegre Y que me gusta estar Donde una lata suene Y si quieren prohibirme mi forma de ser y de ver la vida No van a conseguirlo Porque la vida es mía No van a conseguirlo Ay, ay, ay Exactamente Cántelo Porque la vida es suya A mí me gusta la ropa Y me desparraza Disfruta la vida Porque solamente es una Y voy a gozarla Ahora que estoy viva A mí no me manda nadie Para la fiesta me voy Quien quiera enamorarme Que sepa bien cómo soy Y por eso ¡Vamos! ¡Venga! ¡Au! 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 ¡A! ¡Au! ¡A! 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 ¡A Que quiera decirme que no salga Para luego estar de valla caminando Me voy pa' la fiesta Me voy pa' la calle Y al querer moler Yo no soy de nadie Exactamente Dígaselo usted misma Me voy pa' la fiesta Y al querer moler Yo no nací para estar encerrada Pa' que me estén a mí controlando Que quiera decirme que no salga Pa' luego estar de valla caminando Porque la plata es mía Y yo hago con la plata mía Yo no nací para estar encerrada Pa' que me estén a mí controlando Que quiera decirme que no salga Pa' luego estar de valla caminando Yo soy rompera y parrandera Pero no para cualquiera Yo soy rompera y parrandera Exactamente Que te quede claro Yo soy rompera y parrandera Pero no para cualquiera Yo soy rompera y parrandera Yo quiero escuchar a gente cantando este coro que dice Me voy pa' la fiesta Me voy pa' la calle Ya que me molesta Yo soy rompera y parrandera Yo soy rompera y parrandera Yo soy rompera y parrandera Pero no para cualquiera Yo soy rompera y parrandera Pero no para cualquiera Yo soy rompera y parrandera Eso también, eso también Es de los nuevecitos de los patrones de las cumbias A ver, a ver, a ver Delo un palazo, un palazo Ahí, ahí, ahí Un palazo, un palazo Ay, 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 ay Eso, 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 eso Bueno, y el que da uno, da dos Ahí va, ay, 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 ya sabe, ya sabe, ya sabe Eso como que le pego un borracho ahí, ahí Como que le pego un borracho ahí, ahí, ahí Eso, 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 eso Ahí, ahí, ahí Y he quedado La tres, la tres Ay, 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 ay Oh, ahí, ahí, ahí Me voy pa' la fiesta Y al que le molesta ¿Vio? Él se lo acaba de decir Todas se lo acaba de decir Que ya no son de nadie Viene Aploma Yaricel, carajo Aploma Yaricel ¿A dónde estará Caicín? Ahí va Aquí está, dice Aquí está Perfecto, gracias colega Por el respaldo ahí Para evitar el bache Sí, sí, eso lo aprendió Betavo De Tavos Flores Él llenaba los espacios, ¿se acuerda? Gracias colega Decía Tavos Flores Saludos para él Dice, dice porque no se ha muerto No, no, dice porque está en sintonía ya en la mina Verrera ¿Ya lo está matando? No, 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 diga eso Ey, Erick Allá en la mina llega CHT Clarito Para que sepa Sí, sí, sí Nos llama de allá con Cuando está con los mamones chinos allá Y también en la carne asada Y tomando vino tinto De las minas De Herrera Una zona fresca De la provincia de Herrera Ahí en las minas Viendo la chuerita Desde el alto ¿Me viste cuenta? Señoras y señores Nos dice El amigo Correcto Nos dicen amigos Javier Olmos Para los que están llegando todavía Que allá al fondo Al lado Derecho del fondo Hay mesas Fuera Del recinto bailable Hay mesas adecuadas Hay otro bar Allá al fondo Por si quieren ir a A percibir algo más A coger fresco Sí, a coger fresco Esa es la palabra Coloquial A coger fresco Allá en la parte exterior Hay unas mesas Habilitadas Bien cómodas Para los que quieren Salir allá Y refrescarse un poco Porque producto De la cantidad enorme De público Que tenemos aquí Pues el aire está Escaso acá Pero bueno Eso es característico Del pueblo de Puerto Armuelles El calor humano La emoción del público El calor humano Es característico De la tierra De Puerto Armuelles Y por ende Bueno, los que estamos aquí Estamos acostumbrados A estas temperaturas Porque David A pesar de lo que vivimos En David No es que sea tan fresco David Está casi igual Sí, estamos casi igual Una de las ciudades De las ciudades más calientes De los patrones de la cumbia Sammy Sandra Certificado nacional Estirse un rato Acá con los amigos Con su producto Cerveza cristal Ventas J y D Ventas J y D De la amiga Diana Y saludos cordiales Ya que mencionamos Ya que mencionamos También la gente También la gente en Santiago De Chile El amigo Benice León Allá en Rovira En sintonía Saludos cordiales Mañana Vamos a estar transmitiendo En la patronal De Santa Rosa De Bugaba Con Ari Ramos Y el Nueva Sensación Próximo Sábado 3 de Septiembre En la Antezana de la Fama Ardín El Cruce de Boquerón Con Jonathan Chávez Y la Fuerza Triunfadora Próximas presentaciones En este escenario De Acuario Samar 23 de Septiembre El Mechiblan Culpiano Vergara Y los Nuevos Distinguidos 5 de Noviembre Manuel Abdiel Y los Consentidos 16 de Diciembre Celcito Quintero Y los Insuperables 20 de Enero Jorge Balbino Gómez Con el Acordeón De Michael Cárdenas Eso en el próximo año Que se escucha lejos Pero llega rápido 10 de Marzo Jonathan Chávez Y los Triunfadores Los Licores Que encuentra en los bares Dentro y Fuera Del Acuario Samar Cerveza Cristal Carta Vieja Claro Extra Claro Y Añejo Vodka Svirno Y Absolute Whisky Tequilas Y Vinos Y por supuesto Lo mejor en el restaurante Acuario Samar Alitas Barbecue Pollo apanado Asado Pernil Chuleta ahumada Puerco en Barbecue Picadas Ceviches Y el Sancocho De Gallina de Patio Venga Ricardo Amorilla Por CHT Mi Preferida Y la Página De Fiesta Con Mi Acordeón Gracias Eric Roberto Navarro Por acá También tengo más saludos De parte de Acuarios Amara Para el Licenciado Rodolfo Locayo También por acá Nos acompaña También tenemos Saludos de cumpleaños Para Yasmín Robles Saludos de cumpleaños Para la señora Xiomara Pereña Saludos de cumpleaños Saludos para Edita Pití Hasta Tinajas de Dolera De parte de Catia Lorena Pití También saludos Para Lirio López De parte de su amiga Luzmila Miranda El Licenciado Manuel Dorosol Administrador del Hospital Dionisio Arrocha Licenciada Yarisel Gaitana Saludos para Antonio Lescaro Y su señora esposa Que también nos distinguen Con su presencia Licenciado Mariano De el Hospital Dionisio Arrocha Vamos a seguir disfrutando De la buena música De los patrones De la cumbia Sammy Sandra Sandovala A través de Radio Mi Preferida 103.5 107.7 De CHT Y de fiesta Con mi acordeón En las redes sociales Vamos a continuar Con el amigo Caicín Voz oficial De los patrones De la cumbia Lo que queda La bonilla Lo que queda Dele Bueno señoras y señores Estamos listos Y preparados Para deleitar Con otro exitazo Otro cañonazo musical Por parte de los patrones De la cumbia En Puerto Arbuena Con este público espectacular Con este público hermoso Este panorama femenino Encantador Que se ha dado cita acá A disfrutar La música de los grandes De los internacionales Los patrones De la cumbia Sammy Y Sandra Sandovala Así que amigos y amigas Sin más preámbulos Nos vamos con el tema Titulado Vete tú Que yo Me quedo La gente de Bugaba Saruquel Y ese yo Bonito Ahí ¡Suscríbete! 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 Ay, la vecina tía Hoy me estabas de baile Ahora seguí Y yo no me voy con nada bien Si saben como yo soy Entonces ¿pa' qué me invitan? Dice, 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 dice Dice, dice, dice Dice, dice, dice A ver, a ver, a ver Esto está muy bueno Ay, que justo estoy Mañana trabajo Que vaya otro Si mi mamá me viera Baitaba hasta mi sol Y si usted supiera Que ando sin permiso Y dice, 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 dice A ver, a ver, a ver Desde tú ya me quedo ¿Por qué? Porque ahora que eso está bueno Exactamente Desde tú ya me quedo Porque ahora que eso está bueno Nos vamos Nos vamos acomodando Desde tú ya me quedo Porque ahora que eso está bueno Ajo, ajo, ajo Ay, carajo Se juntaron las comadres Desde tú ya me quedo Se juntaron las comadres, carajo Porque ahora que eso está bueno Y ahí, ahí, ahí Ey, te vas a recoger más Que eso fue poquito ¿Pa' qué me trajiste aquí? Pa' eso Si ahora se quiere Tanto mamones chino que hay Pa' qué me trajiste aquí Y me trae un real Si ahora se quiere Pa' qué me trajiste aquí Si ahora se quiere Pa' qué me trajiste aquí Si ahora se quiere Si ahora se quiere Si ahora se quiere Si ahora se quiere Aquí tengo a las chicas Que van a cantar Ellas van a cantar Esto está muy bueno Ay, qué gusto te hay Mañana trabajo Mañana no va nadie Si mamá me viera Guau, 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 guau Máinta hasta el piso Guau, 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 guau ¿Por qué? Por ganar que soy tan bueno ¿Cómo era? Desde tuyo me quedo Por ganar que soy tan bueno Ahí, 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 ahí ¿Para qué me trajiste aquí? Si ahora te queres ir ¿Para qué me trajiste aquí? Si ahora te queres ir ¿Para qué me trajiste aquí? Si ahora te queres ir ¿Para qué me trajiste aquí? Si ahora te queres ir ¿Cómo? O sea, pareja así baila, carajo Miren, 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 miren eso Miren eso, ahí, ahí, ahí Ay, carajo, ay, carajo Ahí, grabame eso, ahí Eso es la piquete, eso es la piquete Para eso la trajo Para eso la trajo a bailar Eso, ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Y no es la paga Inicio Vamos a cantarla, vamos a cantarla Ay, la vecina mía Hoy me trajo este baile Ahora seguir Y yo no me voy con nadie Saludos para saber Si saben cómo yo soy Y dice, y dice, y dice Ay, 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 ay Ah, ay, ah, ay, ah Ahí, Susana Manda haber vídeo Manda haber vídeo Ah, ya Esto está muy bueno Hay que a gusto te ir Mañana trabajo Que vaya otro Si mamá me viera Bailando hasta el piso Y si usted supiera Que ando sin permiso Y dice, dice, dice Ay carajo, ay carajo Ay, 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 ay Licenciado Usted baila así, licenciado Desde tú a yo me quedo ¿Por qué? Con carajo, eso está bueno Vente tú a yo me quedo Con carajo, eso está bueno Vente tú a yo me quedo Vente tú a yo me quedo Con carajo, eso está bueno Vente tú a yo me quedo Con carajo, eso está bueno Ahí, 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 ahí Taca, 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 taca Ay, Anati Pa' que me trajiste aquí Pa' eso, pa' eso Si ahora te quiere ir Pa' que me trajiste aquí A eso vino Si ahora te quiere ir Pa' que me trajiste aquí Si ahora te quiere ir Pa' que me trajiste aquí Si ahora te quiere ir El hombre que tiene tres parejas Esto está muy bueno Esto está muy bueno Ay, qué gusto estoy Mañana trabajo Pero yo no voy Así, así mismo Si mamá me viera Bailaba hasta el piso Y si usted supiera Que andas enfermizo Y dice, 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 dice Y dice, dice, dice Vente tú a yo me quedo Con carajo, eso está bueno Vente tú a yo me quedo Con carajo, eso está bueno Ay, 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 ay Pa' que me trajiste aquí Si ahora te quiere ir Pa' que me trajiste aquí Si ahora te quiere ir Pa' que me trajiste aquí Si ahora te quiere ir Pa' que me trajiste aquí Si ahora te quiere ir Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, Fabio La gente del Salón de Belleza de Fabio Ahí, carajo Ahí, 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 ahí Y donde está la gente del puerto 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 quintero y seguimos el calendario porque para el mes de enero llega otro grande otro grande a este tremendo escenario bailable para que todos ustedes disfruten y gocen de la buena música típica panameña la música vernacular nuestro compañero ricardo bonilla a través de mi preferida estéreo se ht y de fiesta con mi acordeón gracias colega usted lo ha dicho directamente desde acuarios amar puerto armuelles saludo para mayubel también está en sintonía y está presente trabajando elaborando y saluda a los cumpleañeras jasmin robles y siomana de pérez lirio lópez están de cumpleaños así que el cordial de los saludos también estamos a través de la cuenta típica tv don rubén darío concepción que le envía el cordial de los saludos a sami y sandra sandoval desde la ciudad de david cordial el saludo por acá también más saludo que están a través de de fiesta con mi acordeón la zona vip también por acá saludo para el heli del carmen mendoza saludo para carlos acosa luz mary herman también en plena sintonía saludo para don iván saldaña raquel gómez catia lorena piti vamos a continuar por acá también gracias a nuestros distinguidos patrocinadores que hacen posible esta transmisión a través de radio mi preferida cht igual manera de fiesta con mi acordeón gracias a fabio estil salón certificado nacional e internacional como máster de maquillaje y peinado así como estilista profesional ubicado en san mateo ciudad de david licenciado samuel bardallán júnior honorable representante de progreso luis oscar mendoza licenciado luis carlos cepeda profesor juan avilés por un verdadero cambio del distrito del barú rom cartavija el fren que cae bien cervecería nacional panamá ventas j y d d diana montiere acuarios amar también les ofrece la rica cerveza cristal bien pero bien fría cartavija extra claro y añejo vodka es mirna y a saludo whisky tequilas y vinos el restaurante con alitas barbecue pollo asado chuleta ahumada puerco al barbecue ceviches y el sabroso sancocho vamos a disfrutar otro tema musical con los patrones de la cumbia samy sandra sandoval a través de los 105.3 de radio mi preferida 107.7 de ch7 y de fiesta con mi acordeón gracias colega claro que si continuamos el espectáculo por acá hoy quiero mandar un saludo para nuestra amiga lian michele se encuentra en sintonía a través del índole de sandra sandoval así que señoras y señores desde el acuario amar estamos pasándola bien pasándola excelente con este público espectacular con todas estas chicas hermosísimas los caballeros elegantes también que se han dado cita por acá disfrutando con el ron en carta vieja el fren que cae bien como siempre apoyando a los empresarios de la música típica panameña en el área de acá de puerto armuelles como siempre o el respaldo de este público espectacular de este público hermoso que respalda la música típica panameña y en esta ocasión llegaron los patrones de la cumbia los internacionales sammy y sandra sandoval acá este escenario espectacular como siempre dando lo mejor de lo mejor dando esa música alegre divertida que traen los patrones de la cumbia mañana estaremos en actividad privada y atención a la gente de la ciudad estaremos el domingo en los andes mole en un espectacular mano a mano desde temprano con manuel ardiel y los consentidos así que muy SOCAMU dietívios no hay tiempo para está yo veo ¡No, no, no! Nati, habla con el señor ya La gente a mí me pregunta ¿Por qué yo vivo contenta? ¿Por qué yo la paso alegre? ¿Por qué nada me atormenta? Y yo le respondo siempre Que el tiempo se va volando Y aunque tenga mil problemas No hay tiempo para estar llorando El propietario me acaba de regalar una Es que no llora Más bien La gente a mí me pregunta ¿Por qué yo vivo contenta? ¿Por qué yo la paso alegre? ¿Por qué nada me atormenta? Y yo le respondo siempre Que el tiempo se va volando Y aunque tenga mil problemas No hay tiempo para estar llorando La vida es muy bonita Y yo la vivo cantando Porque yo no tengo Tiempo para estar llorando Eso pa' qué Si la vida nada más es una La gente a mí me dice ¿Por qué yo vivo feliz? ¿Saben por qué? Porque no ha nacido Quien me haga sufrir Y por eso dice Y dice ¿Cómo? Ay, 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 ay Hay la pena Que el alma mía La cambio Por alegría Y por eso Me ven cantando No hay tiempo para estar llorando Ay, ay, ay Si no hay tiempo Para estar triste por alguien Que no te valora Y por eso Me ven cantando No hay tiempo para estar llorando Ay, 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 ay No hay tiempo para estar llorando Ay, 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 ay Me luce Ay, ay, ay El tiempo se va volando Le combina Ay, ay, ay No hay tiempo para estar llorando No hay tiempo para estar llorando No hay tiempo para estar llorando Ay, 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 ay 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 Ay, la pena Del alma mía La cambio Por alegría Y por eso Me ven cantando No hay tiempo para estar llorando No hay tiempo para estar triste por alguien que no te valora Y por eso vive encantando No hay tiempo para estar llorando 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 Eso, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres otra? ¡Otra, otra! ¿Otra pieza? ¡Ay, yo no sé! Yo escuché otra y no sé Ahí, 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 ahí ¿A dónde va usted? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso sabe, eso sabe, eso Así mismo sabe Tírele piquetito, oye Te estaba buscando Mila, dice Mila quiere bailar contigo Aproba Mariano, aproba Mariano Ahí diga la roca linda que no me pega Que no te caiga Ahí el burro Bueno muchachos Para todas aquellas personas que estaban pidiendo piezas de recuerdo ¿Dónde está la gente que estaba pidiendo piezas de recuerdo? Ay Dios mío Ahí va, ahí va Ahí va Y dice que Y llegó el tren mujeres Hay mujeres que se afligen Y lo piensan cuando ven que los años van pasando Sin tener a quien querer el reloj Cuando se acaba, esa es su preocupación Que se va a quedar soltera sin conocer el amor No se desesperen mujeres, que trenes hay bastante Ya les dije No se desesperen mujeres, que el amor solito llega, no importa la edad Solito llega, recuerden el amor, la desa es la fuerza No se desesperen mujeres, que el amor solito llega, no importa la edad Solito llega, recuerden que el amor, la desa es la fuerza Hay mujeres que por desesperación se montan en el primer tren que pasa Y después no aguantan, se tiran Si entre él se fue y no te dejó nada Si entre él no hizo la parada Será que nada bueno llevaba Y ahora espere su tren Si te deja tren, que le vaya bien La tina tiene otros colores Si te deja tren, que le vaya bien Porque ella se peina y no llore Si te deja tren, que le vaya bien La tina tiene otros colores Si te deja tren, que le vaya bien Porque ella se peina y no llore No digas que la vida es corta Si no tienes un amor, ¿qué importa? Me siento como un carnaval en la tabla No olvides que la vida es corta Si no tienes un amor, ¿qué importa? Y le dice, dice Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Hay cosas buenas y baratas bien Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Hay cosas buenas y baratas bien Ay, 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 ay Chuchu 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 Ay, carajo, ay, carajo Chuchu 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 Y por eso dice, 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 dice Nadie sabe lo que lleva el tren Nadie sabe lo que lleva el tren Ay, 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 ay Chuchu, chuchu, chuchu Sué, 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 sué Ajé, sué Daila, baila, baila Quédate ¡Suscríbete al canal! 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 barrio San Mateo. También le ofrecemos a toda la amable concurrencia en Acuarios Amar, cervezas de cristal, bien pero bien frías, carta vieja claro, extra claro y añejo, vodka smirno y absoluto, whisky, tequilas, vino y por supuesto el restaurante de Acuarios Amar les ofrece alitas barbecue, pollo apanado, pollo asado, pernil, chuleta ahumada, puerco al barbecue, picadas, servicios y sancocho. Por acá, más saludos, oiga don Carlos Martín allá en Sacramento, California, Wilfredo Montenegro, en finca 12 Changuinola, Nuris Castro desde República Dominicana, también estamos a través del grupo original C4 y Típica TV, Aníbal Acosta, también desde los Andes en Panamá, el cordial de los saludos. Tradiciones folclóricas también allá en la chorrera, con la comadre Naila Gutiérrez y David del Hues, retransmitiendo para el mundo, a través de tradiciones folclóricas. Oiga y por acá los eventos de Acuarios Amar, los recuerdo este 23 de septiembre, Ulpiano Vergara y los nuevos distinguidos de Panamá, 5 de noviembre, Manuel Agdiel y los consentidos, 16 de diciembre, Selcito Quintero y los insuperables, 20 de enero del 2023, Jorge y Balvino Gómez, acordeón de Michael Cárdenas, para el 10 de marzo, Jonathan Chávez y los triunfadores regresan a este escenario de Acuarios Amar. Por acá tiene más comentarios, más saludos, más patrocinadores, la gente de Radio Mi Preferida Estéreo 105.3 y también a través de CHT, de fiesta con mi acordeón. Bueno, como no, Ricardo Orilla, continuamos entonces a través de la señal Mi Preferida Estéreo CHT y de fiesta con mi acordeón. Por cortesía de Servientrega, recibos y envíos a nivel nacional de encomiendas nacionales. Además le ofrecemos la reparación de computadoras portátil e impresoras, pagos de servicios públicos, compras por internet y nacionales. Contáctenos a los teléfonos 6585-2214 al 740-0802. La cooperativa Johnny Palacio ofreciéndole los mejores aditivos lubricantes para que el automóvil esté en óptimas condiciones. El saludo a todos su atento personal. Ahora más cerca del amigo conductor, le atendemos las 24 horas del día. Recuerde que para el próximo 23 de septiembre, la presentación de El Más Temido, el Mechi Blanco, el piano Vergara y lo distinguido aquí en este tremendo escenario bailable para el día 5 de noviembre, la presentación de Manuel de Jesús Ábrez y los consentidos para el día 16 de diciembre, la participación de Salsito Quintero, la cordial invitación a todos ustedes para el día 10 de 20 de enero. Jorge y Balbino Gómez, la dupleta para el 10 de marzo, la presentación de Jonathan Chávez y los triunfadores, la salsita de los triunfadores. Así que usted vaya jenando en su agenda, preparándose, porque aquí estará la mejor música típica panameña. Vamos a enviarle el saludo al licenciado Luis Castillo, el cordial saludo. También queremos aprovechar para enviarle el saludo al amigo Gustavante y a todo el personal. Vamos a aprovechar también esta bella ocasión para enviarle el saludo a todo ese lindo ramillete de linda damita que nos acompañan por aquí por los previos de la tarima principal. Mucho público se ha dado cita y es la tremenda presentación. Le queremos recordar mañana estaremos viajando rumbo a la comunidad de San Martolo para la tremenda transmisión con el alguacil de la música típica panameña, Javier Morales y el son del valle. Así que usted está cordialmente invitado a este tremendo epicentro bailable allá en la comunidad de San Martolo Línea, en el Lorón Marisela. Ahí estaremos a través de la señal 105.3 FM Estéreo. Con el saludo para todos los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. También vamos a aprovechar la ocasión para enviarle el saludo al amigo Gaspar Acevedo. Hoy estadio nomático. Hoy 27 de agosto. Le enviamos el saludo que cumpla muchos años más que el señor de las alturas le permita muchos pero muchos años más. Son los sinceros deseos y para todo este selecto público el cordial saludo está asido de la buena música. La gente ha venido a disfrutar de los temas como amor azul, amándome se muere, gallina fina. Temas que son del pasado pero que aún perduran en nuestro subconsciente. Temas como si te deja el tren, ya lo interpretaron por ahí los patrones de la cumbia Sammy y Sandra Sandoval. Tema como otro que no pasa de moda, la cajita. Temas como estos que ustedes pueden disfrutar en este tremendo epicentro bailable. Este tremendo escenario bailable que se ha vestido de gala presentando los mejores artistas a nivel nacional. Amigos oyentes de la señal Mi Preferida Estéreo. También aprovechamos el cordial saludo para enviarle el saludo a todos los amigos conductores de las diferentes unidades que están circulando aquí en la mágica ciudad de la arena en Puerto Armuelles. Los amigos en la Concepción Bugaba. El amigo José Arauz allá en Santo Tomás de Alange también nos sintoniza. La familia Ruiz allá en el sector de David. En la barra de los abanicos también para ellos el saludo. Óigame esa gente está en sintonía. Igual forma también vamos a aprovechar para enviarle el saludo a los amigos allá del sector de la costa. La gente de Baitún dicen presente también por allí. El profesor Juan Avilés también dice presente por allí. El cordial saludo a él y toda la comitiva que está presente. La gente de Moa Salón ha llegado un nuevo concepto de la belleza para la mujer elegante aquí en Puerto Armuelles. Moa Salón en Barrio Nacional a un costado de Financiera el sol. Usted para lucir elegante, atractiva. Visita entonces Moa Salón con su estilita allí todo un atento personal que le esperan para atenderle como usted se lo merece. Entonces viene por acá el amigo Aisin a través de mi preferida estéreo CHT y de fiesta con mi acordeón. Claro que sí colega como usted lo ha dicho estamos acá en Puerto Armuelles con este público encantador. Oye licenciada Gaitán. Saludos para la licenciada Gaitán. Bendiciones para usted y toda su tropa que se encuentre por acá. Gozando y disfrutando del espectáculo de hoy con los patrones de la cumbia Sammy y Sandra Sandovala que mañana vamos rumbo a los santos y el domingo estaremos en los andes compadre. Usted se va a perder ese evento en los andes. Eso va a quedar repleto por allá de gente buena, alegre y sencilla en los andes. Vamos a estar con Manuela Díguez con sentido. Quiero que sepa la gente del Facebook. Queremos que hay mucha gente de Panamá todavía en sintonía. Vamos a estar en los andes mall. Desde temprano habrá música de discoteca. Estará el DJ Josh. Estará mi compadre por allá. Está por ahí el DJ Josh. Estará en los andes mall. Siempre nos acompaña en los eventos de Sammy y Sandra. Sandra Sandovala. Estará Nati también. Estará por allá. Tendrá show. No puede ser. Ah, eso es nuevo. Bueno, como siempre, señores y señores, agradeciéndole a todos ustedes. Han pasado bien, han pasado espectacular. Todavía queda repertorio espectacular. Todavía quedan éxitos esos intermedios. Todavía quedan éxitos de recuerdos. Los tan gustados éxitos de recuerdos que usted siempre solicita en los eventos de Sammy y Sandra Sandovala. Hay que tocar muchos éxitos de recuerdos todavía. Y claro que sí. Usted no se los puede perder hoy. ¿Qué tema usted quiere escuchar de recuerdos hoy? ¿Cuál le gusta a usted? ¿Tanto? Claro que sí. Tantos temas que uno no sabe ni cuál elegir. ¿Cuál quiere escuchar, mi amigo Fabio? ¿Qué tema quiere escuchar usted de recuerdos? ¿Tonto corazón? Ese es bueno, compadre. Claro que sí. Muchos temas de recuerdos. ¿Cuál? Amor prohibido. Amor prohibido. No puede ser. Amor azul. ¿Quiere escuchar por acá, mi amiga? Amándome, se muere. Y la licenciada Gaitán, ¿cuál quiere escuchar usted? Amor azul. Amor azul. ¿Azul así? ¿La intrusa? No puede ser. ¿Quiere escuchar la intrusa? Bueno, vamos a tener un repertorio bastante grande. Por eso es que mandé a buscar más acordeones porque los que tenía no podía tocar todas las canciones esas. Y creo que es ahora, Sammy, entrar en el carrusel de los recuerdos, complaciendo al público de Puerto Asmuelle que se merecen varios centes de recuerdos. Y sabemos que el patrón de la cumbia los va a complacer a todos y cada uno de ustedes con esos éxitos que tanto les gusta. Y también a la gente que se encuentra a través de las emisoras en sintonía, esos miles y miles de fanáticos que se encuentran ahí pendientes de la transmisión de las diferentes emisoras que nos acompañan hoy. Como siempre, agradecido a ustedes que se encuentran aquí en Sinego. Usted que va en camino, usted que va viajando en su mula, en su bus, en su auto. Saludos para usted, como siempre, y el que está en su casa a través del Facebook también. Le mandamos saluditos. Ajá. Le mandamos saludos a la gente del Facebook. Claro que sí, de parte de acá, de su gran amigo. Este amigo es el video Caicín Truc. Saludos a la gente del Facebook que se encuentra por ahí pendiente de la transmisión. Todavía queda mucho repertorio que deleitar hoy por parte de los patrones de la cumbia, como lo dijo el compañero. Esos éxitos, el recuerdo que han sido del agrado de muchos, de muchos. Están pidiendo colegiales, no puede ser. Así, amor de colegio. Colegiales. Vamos a ver con qué va a complacer el patrón de la cumbia. Vamos a complacer con los cumpleañeros. Ah, vienen los cumpleañeros, ¿cómo no? Vamos a cantar el feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo esta noche. Y dice, 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 para Yasmín Roble. Cumpleaños feliz, Yasmín. Cumpleaños feliz. Cumpleaños a Yasmín. Cumpleaños feliz, Xiomara. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños para Lirio. Ya lo cantei. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Clarisa Cumpleaños feliz Cumpleaños a Clarisa Cumpleaños feliz Parapara Felicidades Feliz cumpleaños Clarisa, Yasmín, Xiomara, Lirio Y todos los que estén de cumpleaños hoy Bueno señoras y señores vamos con música buena Vamos con el tema titulado El Recuerradito Para recordar, para recordar Y dice, dice, y dice, y dice, y dice Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me dejas y te vas solito? Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me dejas y te vas solito? Porque usted me va tan lejos Si te dejamos recordito Porque usted me va tan lejos Te quiero y si no regresas Sé que me mataron a la cabana Se que me mataron a la cabana Si quieres y si no regresas Sé que me mataron a la cabana Porque en el juego tú me dejas y no pierdo la esperanza Aunque en el juego tú me dejas y no pierdo la esperanza Ay, 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 ay Yo te quiero a ti, mi negro ¿Cuándo vas a regresar? Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar Yo te quiero a ti, mi negro Cuando vas a regresar Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar Ay, 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 ay Yo te quiero a ti, mi negro ¿Cuándo vas a regresar? Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar Ay, yo te quiero a ti, mi negro Cuando vas a regresar Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar Ay, 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 ay Dejamos un recuerdito, dejamos un recuerdito de ti Dejamos un recuerdito y no te oiré de mí Dejamos un recuerdito, dejamos un recuerdito de ti Dejamos un recuerdito y no te oiré de mí Ay, ¿por qué te fuiste lejos y me dejaste sola? ¿Por qué te fuiste lejos y me dejaste sola? ¿Qué voy a hacer ahora? Si sabes que te quedo ¿Qué voy a hacer ahora? Si yo por ti me muero Ay, no me dejes sola, ¿por qué te vas tan lejos? Ay, no me dejes sola, ¿por qué te vas tan lejos? Dice que amor de lejos es amor de pendejo Y amor de sequita, si te alelas te lo quita Ay, no me dejes sola, ¿por qué te vas tan lejos? Ay, no me dejes sola, ¿por qué te vas tan lejos? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! Venimos a cantarle a todos ustedes Venimos a cantarle a todos ustedes A un pueblo muy bonito, a un pueblo de Puerto Amuelle A un pueblo muy bonito, a un pueblo de Puerto Amuelle Venimos de muy lejos, con mucha alegría Venimos de muy lejos, con mucha alegría Ojalá vos vas pronto, nos vamos otro día Ojalá vos vamos pronto, vos vamos otro día Nos mojámonos Nos mojámonos Vinieron de David a bailar con amor Vinieron de David a bailar con amor Una gente divertida, los de Fabio Salón Una gente divertida, los de Fabio Salón Ahora le toca a Sammy Dale Sammy que te puedes ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ajá, sí, 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 así mismo Vamos a prepararlo, vamos a prepararlo Vamos a hacer algo, muchachos Mire, como esta pieza no es que se puede mezclar con muchos estilos Usted siga bailando con su pareja porque Sammy los quiere sorprender Mire, es una cosa, es el ritmo que usted lleva Y otra cosa, es el ritmo que Sammy les va a presentar ahorita Yo no sé usted qué va a hacer con la pareja que tiene enfrente No, yo no sé Yo no sé qué va a hacer usted con ella Prepárese, no, este no tiene problema Usted no tiene problema Póngalos apretaditos ahí Exacto Lo que usted no tiene que hacer es soltar a la pareja Ahorita no la suelte, no la mande a sentar Porque más va a demorar sentarse que envolverse a levantar Así que prepárense y escuchen este ritmo Escuchen, 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 escuchen Va un poquito más rápido Un poquito más rápido Ay, no sé qué de ahí, que le traigo una cosita Ay, no sé qué de ahí, venga para acá bailar Que le traigo una cosita, que sé que le va a gustar A mí me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando baila, me lo ponea A mí me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando baila, me hace como ponea Ay, no sé qué de ahí, sué, 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 sué Ay, no sé qué de ahí, sué, sué, sué Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Ay, no sé qué de ahí, sué, 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 sué Y va, ahí va Y va, ahí va Acaba de pensar, la gente de jugaba, para de bailar Suede, 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 suede La gente de Fabio Salón Que mueva, que salte, que baile, baila con él La gente de Porvenir Que mueva, que salte, que baile, baila con él Que mueva, que salte, que baile, baila con él Eso es un conejón Clase de conejón Clase de conejón Ajo, dale bro, dale bro 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 Ajo, dale bro Berta, Berta Ajo, dale bro 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 Eso es, eso es a mí, eso es a mí, eso es a mí Y ahora, el paso majestuoso Eso es, ese, pondese, pondese ahí Si se menea, si se menea Demuéstrele que ahí sí hay Se espelucó, se espelucó Eso es lo que se llama bailar, carajo ¿Cómo estará esa chacleta? Chacletita buena, carajo Una chacleta buena Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no tomo café con leche porque me sabe a canela Yo tengo jamón de espuma para lavar a mi pollera Yo tengo jamón de espuma para lavar a mi pollera Yo tengo jamón de espuma para lavar a mi pollera Yo tengo jamón de espuma para lavar a mi pollera ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Mujeres! ¡Y una bullita a las mujeres! ¡Aquí no hay mujeres! ¡Una bullita a las mujeres! ¡Ay, carajo! ¡Ahora sí, ahora sí, que se sienta! ¡Ay, carajo! 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 ¡Feliz cumpleaños para Berta! ¡Berta! ¡Berta! ¡Raquelita! Nuestra amiga de fiesta con mi acordeón ¿Cómo no? Ahí está el equipo de fiesta con mi acordeón ¡Raquelita, la que sí grita! Oye, mi amiga Raquelica, la que sí grita, dice Saludos, Raquelita La gente de fiesta con mi acordeón La gente del Facebook Claro que sí, un saludo Han hecho un excelente trabajo hoy ¡Eh, mi hermano! ¿Cómo anda? ¡Qué emojión! Álvaro González El youtuber ¡No puede ser! ¡Epajo! Pero no es sal Ese es el papá de los bajitos ¡No puede ser! ¡Papá es Jonathan Luna! ¡Ey, Jonathan! ¿Es tu papá? ¡No puede ser! ¡Yonatan! Ese es el papá suyo Dice Guillermín Ese es el papá de los bajitos ¡Ey! ¡Venga! ¡Tú eres el papá de los bajitos! ¡Y! ¡Salud, hermano! ¡Va a tocar! ¡Va a tocar ahora! ¡Y! ¡Dale, dale! ¡Va a tocar abajo! ¡A las dos! ¿Por qué a las dos? ¿No sé cómo la cenicienta? ¡Pregúntele, Caicín, si va a tocar abajo! ¡Va a tocar! ¡Eh, me va a tumbar! ¡Estáis vendiendo parrilleros! ¿A cómo? ¡A dólares! Y el que te compra dos, le regalas uno Esa es una promoción, oye ¿Cómo sabes? De marketing ¿Ah? Si Sandra te compra, tú regalas seis Bueno, jefa, ya sabe Cómprase uno, que el hombre va a regalar seis ¡Dígame! ¡Eh, bajista! El profe Gala quiere chorizo, ¡eh! ¡Eri! El profe Gala quiere chorizo, dice ¿Qué opina de eso? ¡Eh, el profe Gala quería dos, dice! Pero por el precio de uno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos, profe Gala, Ubey! Y a toda la gente que se encuentra presente por acá En este lugar espectacular Para pasarla bien, hermano ¿Ah? Usted viene acá, la pasa bien, la pasa excelente Disfruta con sus amistades Celebra su cumpleaños Y viene a disfrutar De los eventos que hace Este espectacular evento Acá en Puerto Armuelle Claro que sí Bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestros amigos Del Facebook también Para que se dirija Y para que se presente Con sus patrocinadores Así que adelante ¡Colega Bonilla! Gracias, voz oficial De Sammy Sandra Sandoval Acá en Acuario Samar Puerto Armuelles La ciudad de las arenas Esta noche y madrugada Para disfrutarlo en grande También por ahí está el amigo Rodolfo Lacayo También Gracias al licenciado Manuel de los Sol Administrador del Hospital Dionisio Arrocha Licenciada Yarisel Gaitán Que le envía el cordial de los saludos Acuarios Amar Y le da las gracias Por estar acompañándonos En esta hermosa noche Igual saludo a Antonio Lescano Y su distinguida esposa En esta madrugada Y si usted quiere tomar un airecito A la mano derecha está El bar También están las sillas al aire libre Para que usted tome un 5 allá afuera Un airecito Venga y nuevamente disfrute La música de los patrones de la cumbia Sammy y Sandra Sandoval De fiesta con mi acordeón Cumple compromisos El día de hoy en Chiriquí Grande Bar Don Chicho Gran transmisión estaba anoche Directamente desde el Bar Don Chicho En Chiriquí Grande Para el día 3 Nuevamente retornamos al Bar Don Chicho Con la música de Juan Gaitán Carlos Winger Javier Morales y Carlos Winger Corregimos en el Bar Don Chicho En Chiriquí Grande Gracias a los amigos También están con nosotros Como tradiciones folclóricas Originales C4 Igual manera Típica TV Se oye Y se ve Con retransmisión A través de Las redes sociales También tenemos Más de los patrocinadores Que hacen posible Que esas transmisiones A través de la Radio emisora Radio Mi Preferida 105.3 Lleguen a cada uno de sus hogares Gracias Gracias a Fabio Estilo Salón Todo el personal de la caja de ahorro Que nos acompaña esta noche Así que el saludo Bienvenidos todos A Acuarios Amar Puerto Armuelles Les decía que llegamos El H.R. de Progreso Luis Oscar Mendoza Licenciado Luis Carlos Cepeda Profesor Juan Avilés Por un verdadero cambio Del distrito del Barú Ron Cartavieja El Fren que cae bien Cervecería Panamá Venta J y D También a Acuarios Amar Les recuerda las presentaciones En este escenario Para el día 23 de septiembre Ulpiano Vergara Y los nuevos distinguidos De Panamá 5 de noviembre Manuel Agdiel Y los consentidos 16 de diciembre Celcito Quintero Y los insuperables 20 de enero del 2023 Jorge Ibalvino Gómez Acordeón de Michael Cárdenas 10 de marzo del 2023 Jonathan Chávez Y los triunfadores Para el día Ok Día 10 de marzo Los licores Que le ofrece Acuarios Amar Cerveza Cristal Carta Vieja Claro Extra Claro Y Añejo Igual manera Bodhat Esmirna Y Absoluto Whisky Tequilas Y Vinos Gracias también Al restaurante Acuarios Amar Que los tiene bien Pero bien atendidos Con alitas Barbecue Pollo apanado Pollo asado Pernil Chuleta ahumada Puerco en Barbecue Picadas Ceviches Y el sabroso Sancocho Todo esto se los ofrece El restaurante De Acuarios Amar La bienvenida Cada uno de ustedes De parte de todo el atento personal Y Don Javier Olmos Agradeciendo Su presencia En ese gran Espectáculo bailable Con la triple S Grande de Panamá Los patrones De la cumbia Sammy Sandra Sandovala Vamos a continuar Toma otro de sus acordeones Sammy Sandovala Indicativo Que en breve Tiene otro tema musical Que usted lo va a disfrutar A través de 105.3 Radio Mi Preferida De fiesta Con mi acordeón Y la voz oficial De los patrones De la cumbia Ya lo tienen por acá Colega Gracias, gracias Eso es excusa Sandra Eso es excusa Bueno señoras y señores Estamos Contentísimos De estar acá Con todo este público Hermoso Y con todas estas chicas Hermosas Acá que se andaba Cita A deleitarse Con la música De los patrones De la cumbia Sammy Sandra Sandoval Con el frame Que cae bien papá El Ron Cartavieja Está claro Como no Así es Para que gocen Disfruten Y bailen Hasta más No poder Hoy acá En Acuarios Amar Con la música De los patrones De la cumbia A través de estas Dos grandes emisoras A través del Facebook También Le mandamos el saludo Que se encuentran En sintonía Así que señoras y señores Vamos A prepararnos Para continuar El espectáculo Loncho Ortiz Le mandó saludo Merejo Tenorio Y Creo que ese fue El nombre Que le dijo acá Tenorio Tenorio Es ese Saludo para Loncho Ortiz De parte de Merejildo Tenorio Está en sintonía Dice Dice que él Ah dice que va Rumbo a los Tipiqueros Taboflores Ok Saludo Como no Ese Primo Suyo Ah bueno Así es la cosa Bueno Señoras y señores Continuamos el espectáculo Ya se encuentra Sammy Sandovala Acordión En el pecho Indicativo De que viene Otro exitazo Otro cañonazo Musical Vamos a ver con quien va a complacerle el patrón de la cumbia Creo No me crean Creo que viene algo de recuerdo Creo que viene por ahí algo de recuerdo Viene por ahí preparándose Ese acordeón Azul Quiere decir muchas cosas Para ti Es acordeón azulito por ahí Quiere decir muchas cosas Indicativo de que viene algo de recuerdo Complaciendo a las miles de chicas que se encuentran por acá En presencia De la música de los grandes De los reyes de la diversión De los que llenan y llenan Los que acostó en un show Sammy y Sandra Y la rítmica Y el complemento Del ritmo montañero Amigas y amigas Bueno señores y señores Estamos listos y preparados Para comenzar Con un tema de recuerdo Titulado Amándome Se muere Dos Fue tan bonito No lo esperaba Así no lo puedo creer Tanta dicha en una madrugada Hoy, hoy sí yo me siento mujer Sus caricias por el cuerpo Una sensación de calor Que en cada uno de sus besos Hoy he vuelto a nacer Ha estado conmigo Hoy me siento mujer El sabor de mi cuerpo Ya no es un secreto Me he entregado a su mundo En tan solo un segundo Él me ha hecho sentir Que tenerlo a mi lado Y amarlo Es razón De vivir Si lo ves por ahí Te dices que lo amo Te dices que lo extraño Como tal mujer necesitada aquí hombre Te dices que yo quiero Que me haga todas Hay que una vez me hizo Que te dices que lo extraño Ay que lo necesito Le dices que yo quiero Que me haga todas Hay que una vez me hizo Que te cansaba de tanto esperar Que ya no voy a dormir Si no enteré mucho Mi esposa Y la que no haré Te vuelvo mejor Y dice, 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 dice Que lo necesito Ay y dile que no amo En el daño Que lo necesito Quiero tenerlo a mi lado Quiero tenerlo conmigo Quiero que me haya sefosa Que una vez me hizo Que lo necesito De lo que, 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 que Lo 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 que, que, que Quiero que me arreguen los labios Pero besito, besito Me lo necesito La conmigo no sé que pase contigo Quiero tener la vida en la movida Ahí está, ahí está Cuántas paredes Terán nuestro nido No aguanto el momento De hacerlo contigo Porque a mí me pasa Lo mismo que usted Y ahora Ay, 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 ay Que lo necesito Que lo necesito Bueno y seguimos complaciendo a la gente Esta pieza que viene ahorita Es para que se enamoren Porque hay mujeres muy necesitadas esta noche Claro Ustedes de mis manos dijeron que lo necesito Yo que sé Así va a ser, así va a ser Usted siga bailando la pareja No la suelte No suelte su pareja No suelte su pareja No suelte su pareja No suelte su pareja Apreta ahí Apreta ahí Apreta ahí Bueno escuchen lo que viene Escuchen lo que viene ¿Cómo puedes tú creer que mi corazón se siente? Si la vida le ha enseñado que puedo quererte Pero cómo puedes esperar que yo sea enamorada Si te fuiste cuando más necesitaba ser amada Tú me engañaste Eran solo tus caricias, tus besos Y que no había nada más Yo de tonta así De ti me fui enamorando Y me entregaba sin saber Que me estaba equivocando A ti me entregaba sin saber Que me estaba equivocando ¡Ay, Dios mío! Póngame la mano en el pecho Y dime lo que sientes Y siento silencio profundo Y el corazón no miente Y yo se me olvidó quererte Yo quiero escuchar ese coro que dice aquí Y yo se me olvidó lo que es Mira mejor arreglar tus brazos Y yo sigo en tu camino Ay, Dios mío, yo que ya no tenías tu presente Contigo ni amigos Adiós, adiós, goodbye Y buena suerte Que ya se me olvidó lo que es Mira mejor arreglar tus brazos Ay, Dios mío, yo que ya no tenías tu presente Contigo ni amigos, adiós, goodbye Y buena suerte Dice Ay, Dios mío, yo que ya no tenías tu Mako Ay, Dios mío, yo que ya no tenías tu gusto Yo, Dios mío, yo que ya no tenías tu Palabras Que no, que no, que ya se me olvidó quererte, que ya se me olvidó lo que es Mira mejor arregla tus brazos, digo en un camino Si ya no soprende ni es tu presente Contigo mi amigo salieron sus bailes y buena suerte Que ya tú no sabes lo que hablas, que a ti ya sabes que me quieres, que a ti ya sabes que Si mi amor te mueres, que no, que no, que ya se me olvidó Ya tú no sabes lo que hablas, que a ti ya sabes que me quieres, que a ti ya sabes que Si mi amor te mueres, que no, que no, que ya se me olvidó quererte Cariño no me trates así Ay, se me olvidó quererte Mi vida no es nada sin ti Adiós, baby, suerte Cariño no me trates así Ay que no, 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 que no Mi vida no es nada sin ti Adiós, baby, suerte Cariño no me trates así Líder, mi vida no es nada sin ti Cariño no me trates con ti Mi vida no es nada sin ti Bueno, que suba Pastoncito Que suba Pastoncito Ahí, ahí, ahí Ah, qué bonito lo fue eso Oh, ya está en sus marcas Miren, miren Bueno Coge, coge Coge, coge Usted cree que porque el perro está debajo del carro Porque es mecánico Coge Clase de swing Tienes Diga la salve, no la pare, no la pare, no la pare Ay, diga la Rosalina que no me espere que voy pa' coja Ay, diga la Rosalina que no me espere que voy pa' coja Ay, 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 que no me espere que voy pa' coja Que no me quiera que voy pa' con Ay, 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 ay ¿Cómo es que se llama él? Alvarito, Alvarito, Alvarito Alvarito Asco, aguanta, aguanta Eso lo voy a decir ahora Alvarito, Alvarito, Alvarito Alvarito, Alvarito, Alvarito Alvarito, Alvarito, Alvarito Alvarito, Alvarito Y ahora dice, 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 dice Y ahora dice, 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 dice Ahí está, ahí, ahí Guillemín, ese es un bárbaro, ahí está, ahí carajo, ese sí es verdad, ese es el padrote de los bajistas, el padrote de los bajistas, Alvarito, 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 un aplauso. Alvarito, Alvarito. Es un honorable que está por aquí enfrente, que suba, que suba el honorable. Ahí está, bien honorable. Hay que valorar a los músicos baruenses. Así mismo es. Alvarito es un ícono de barún y será merecedor de 100 balbóas de parte de mi persona. No dejé caer ni uno, le pagaron la noche. Ahí. Eh, salió ganando, mirá. Dice que tiene 45 años de tocar bajo. Imagínense, ¿arriba cuánto? ¿Qué va? No, yo me quedé con esa frase. Yo me quedé con la última frase. 45 años de tocar abajo. Yo no le voy a preguntar los años que tiene de tocar arriba. Ah, ya, él tiene otra especialidad. Él canta. Él canta. Toca clarinete. Toca. Toca clarinete. Toca arriba. Toca abajo. Él es sargento de la banda de música. Amén. No, usted sabe que es lo mejor. ¿Qué? Open candenbalito aquí hoy. Ay, no. Verdad. No, pero. Ey, ey. Se apagó. ¿Qué más? ¿A qué te sabe? ¿Qué te sabe? Marco, el micrófono de la jefa. Ey, aparito. Open candenbalito. Ey, aparito. Entonces. Ahí se ha ido la pregunta al hombre. Ey, aparito. No le gusta el relajo o nada. ¿Qué le dicen? No, le gusta. Bueno. No le gusta el relajo o nada ese. Le cae open candenbalito. Ajo. Hasta ya no llega el relajo. Ajo. Ah. Bueno, ese sabor barito lleva plata. Y acá hay una que quiere que le den chorizo. Hay una que quiere que le den chorizo. Sí. Jesús. Pero. ¿Quiere el aparito? Exclusivo el aparito. ¿Se quiere comer el chorizo del aparito hoy? Jesús. Ave María. Oye. Yo quisiera ese aparito hoy. Lleva plata. Ya tiene a quien entregarle chorizo. Este hombre va más bien que el diablo. Y toca como diablo. Muchos aparitos para este país. Ey, ey, ey. Sí, exacto. Imagínate eso. Imagínate eso. Bueno, la verdad que. Bárbaro, barito. Barito de aquí, de puerto. Ey. Yo no voy para allá, barito. Yo no voy. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quiere que yo vaya afuera para dar el chorizo, dice. Yo para allá no voy. Ey, al barito. Ven acá. Ven acá. ¿Está viendo la morena que está allá? ¿Quiere que le dé chorizo? ¿Quiere que le dé chorizo a la morena que está ahí? Sí, decimos saca lágrima. En porto le decimos los chorizos o los parrilleros, saca lágrima. ¿Usted le quiere sacar las lágrimas a la morena? All right. ¿A que habla inglés? Ah. ¿Puede un bambarón? Habla hasta inglés, mira. Ey, barito. Bueno, mira. Ya que tú has sido el centro de atracción aquí hoy, creo que tu público merece que le des un saludo. Que te dirijas a ellos. Bueno, buena noche, mi público de Puerto Arroyo, que lo quiero mucho de tu corazón, porque siempre me han apoyado cuando yo he tocado aquí con los grandes conjuntos famosos. Yo soy un músico profesional humilde, humilde, ustedes saben. Y me siento muy orgulloso de haber tocado con Sammy Sandra y su conjunto. Mire, los quiero a todos, porque estos son los que me dan a mí ese ánimo. Me dan apoyo. Yo soy de Puerto Armuelles, he tocado en varios conjuntos orquesta y conjuntos típicos y combo nacionales. Y me siento muy orgulloso de mi pueblo porteño. Gracias, muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Gracias. Ey, barito, ven acá. O sea, tú eres experto en preparar chorizo. ¿Qué es eso? ¿Cuántos años tienes tú de estar sobando chorizo? Bueno, el parrillero, porque yo no me lo pico y lo pongo a asar. El parrillero que está ahí, ahí lo asa. Bien, yo tengo humildemente como 10 años en el parrillero. Yo nada más a ver, cuando yo tuve un problema en mi trabajo, pero gracias a Dios con su gran poder, porque el que habita el abrigo del altísimo morado bajo la sombra del Onipotente. Dios mío, perdóname que no es un momento para hablar, pero yo creo mucho en Dios. Y ustedes que están aquí, todos creen en Dios, porque si no hubiera sido por el poder de Dios, no estuviéramos aquí. Amén. Gracias, compañero. Aguanta ahí, aguanta ahí, al parito, como esa vaina de eso que es. El relajo no es hasta allá, viejo, aguanta ahí. Bueno, la morena creo que sí se lleva con eso, ah. Aguanta, aguanta. Dale, 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 dale. Dale, ahí con cuidado. Pero agárrate, Durba. Agárreme, Durba. Dale, hermanazo. Saludo, compañero. Gracias, Barito, por deleitar a su público con su jocosidad, con su talento para deleitar ese instrumento espectacular. Espectacular, ¿ah? Segunda vez que participa con Sammy Sandra, ¿ok? Bueno, tiene talento el hombre. Ah, hombre, qué bien, imagínense. Tiene talento para agarrar chorizo y para tocar abajo también. Doble talento el hombre, Alvarito. Bárbaro, bueno. Señoras y señores, continuamos el espectáculo por acá, en Puerto Armuelle, con este público espectacular. Se ha dado cita un lleno completo, un lleno hasta la calle. Ya la verdad es que, altas horas de la noche, continuamos el espectáculo. Ya está por ahí Sammy tocando esos temas de recuerdo que sabemos que todavía quedan muchos temas de recuerdo por ahí. Queremos complacerlos a todos, vamos poco a poco a complacer a todo el público que se encuentra presente acá en Puerto, en este espectacular coliseo, donde usted puede venir a disfrutar, a bailar y a gozar de principio a fin, todos los días de la semana. Por acá usted encuentra cerveza fría, encuentra tragos, el ron cartavieja, el frame para hacer amigos, el trago de su preferencia, licores nacionales, extranjeros y la mejor comida del área, la tiene este espectacular coliseo. Claro que sí, con la atención de lindas azafatas y también los chicos que se encuentran por ahí. Amplio, cómodo, ventilado e higiénico, este espectacular lugar donde hoy llegaron los patrones de la cumbia de la Itar con su música, con su música de recuerdo. Van a culminar la transmisión a través del Facebook. Bueno, así que señoras y señores, a través del Facebook, lo que se encuentra por ahí, gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Así que nos despedimos a la cuenta de tres. Nos vamos del Facebook y continuamos acá en Circuito Cerrado. Yo también creo que Eric y las emisoras ya...